Canal 9, Bío Bío Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción. Presentan, Diálogo. Aquí estamos nuevamente en Diálogo para hablar los temas que le interesan a la comunidad. Gracias al aporte que nos hace Canal 9, Bío Bío Televisión, también a los estudiantes de la Dirección Audiovisual y Multimedia de la Universidad Católica de la Santísima Concepción y el Arzobispado de Concepción. Hemos hecho una alianza tremendamente interesante entre la Universidad de Concepción, en concreto el Departamento de Administración de la Facultad de Ciencia Económica y Administrativa, y la Fundación Nuevo Milenio del Arzobispado de Concepción, para generar un espacio de diálogo, de conversación, de trabajo, para reunir distintas experiencias de acciones sociales, emprendimientos sociales. El llamado Cubor B. Y para eso tenemos en este minuto a dos profesionales, una economista que trabaja en la Universidad de Concepción, Michelle Tobar, y a una asistente social que también estudia en la Universidad de Concepción, de hecho, además orientadora familiar, la señora Gabriela Gutiérrez, que es la directora ejecutiva de la Pastoral Social de la Santísima Concepción, y también la directora ejecutiva de la Fundación Nuevo Milenio. Y yo espero que este programa lo vean muchos jóvenes, porque los jóvenes quieren emprender y quieren hacer cosas, pero muchas veces no encuentran los espacios, y sobre ese espacio vamos a hablar hoy día. Profesora, muy gusto tenerla. ¿Por qué no nos cuenta cómo surge esta idea, qué espera, etcétera? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar acá, feliz de estar junto a Gabriela, conversando respecto a este proyecto. Esto surgió hace aproximadamente ya un año, la idea, producto de una convocatoria que hizo Corfo en ese entonces, destinada a financiar gastos de operación para la puesta en marcha y desarrollo de espacios de emprendimiento. Nosotros en su minuto hicimos casi un co-work en sí mismo, porque nos encontramos dos mundos, tal como decía usted en un principio, el mundo universitario, este mundo de la fundación, pero ambas con un mismo objetivo, que tenía que ver con el emprendimiento, con apoyar a los jóvenes, y siempre desde un punto de vista social. Por lo tanto, partimos con hartas ganas, formulando el proyecto de creación de lo que finalmente hoy día es el primer co-work social del Bio Bio. Junto con esto, seguramente después vamos a conversar, hay tres más en la región, pero Social B es el primer co-work social. ¿Y qué diferencia hay entre un co-work y un co-work social B? El co-work social, que entre paréntesis, a nivel nacional, no será mucho decir que somos los únicos, pero debemos ser de los pocos sociales. ¿Por qué? Porque nos preocupamos de fortalecer el emprendimiento que tenga impacto social. Lo que no quiere decir que no pueda ser un negocio, que ha sido un poco el mito que se ha vivido este último tiempo, de que o son negocios o son emprendimientos sociales. De hecho, el co-work social B apunta a formar lo que son las empresas B. Y las empresas B son un tipo de, no un tipo de empresa, sino que una manera nueva de ver los negocios y las empresas. Ya así como para explicarlo de una forma bien gráfica, es como que yo hice dos opuestos. Uno, donde está la filantropía pura, aquellos que se dedican a prácticamente el asistencialismo, si se quisiera. Y en el otro extremo, lo que es el negocio puro, económicamente orientado a la maximización de utilidades. Sin embargo, estos mundos se empiezan a acercar y al medio surgen las famosas empresas B, que son empresas que si bien buscan ser un negocio como tal, también buscan este impacto social. Y ahí tenemos en realidad un continuo donde se van moviendo, algunas se acercan más a lo económico, otras más a lo social, pero esta empresa B también se llamaba de triple impacto. ¿Y qué significa para la Fundación entrar en este mundo empresarial? Porque esa es la verdad, según lo que explicaba la profesora Tobar, cómo ha sido tomado y sobre todo, cuáles son las expectativas. A mí por lo menos me parece extraordinario generar un espacio donde mucha gente que tiene su emprendimiento pueda profesionalizarlo y quisiera preguntarle a usted qué es lo que ofrece en definitiva esa oficina, ese lugar, dónde queda, quién puede ir, etc. Bueno, lo primero es que para la Fundación es un desafío tremendo, es un aprendizaje. Ha sido casi un año que estamos trabajando junto a la Universidad de Concepción y a este equipo humano que se ha conformado. Y la verdad es que primero es eso, es decir, es pura gratitud porque se ha abierto para la Iglesia y para el servicio pastoral que realizamos un nicho, un espacio diferente en donde abordamos el mundo del trabajo hoy día, pero de una manera distinta. Hay nuevos paradigmas al respecto. De hecho, los jóvenes hoy día buscan lugares en donde también, aparte de poder tener un sueldo, una remuneración, puedan aportar a la sociedad. Eso es lo que hoy día los jóvenes nos están pidiendo. Y la Fundación, a través de su trayectoria, con los distintos servicios que tiene, hay personas ya con su edad, ¿no es cierto?, pero han llegado muchos jóvenes últimamente y uno se da cuenta que ellos tienen otra forma de enfrentar el trabajo. Y ciertamente incluso esto de emprender de manera individual, pero con redes. Es decir, puede ser su negocio, como decía Michelle, pero en este espacio lo que vamos a propender es desde la idea de proyecto, desde que hay una idea de proyecto, luego un proyecto ya más maduro, en todas esas etapas va a haber un equipo y ya está funcionando el equipo de profesionales que va a ayudar y va a hacer ese servicio de acompañamiento, de seguimiento, de conectarlos con los recursos, con los fondos públicos, porque un emprendimiento hoy día es por sí solo una persona es difícil que pueda asumir el costo que significa partir. Pero luego, ¿cierto?, con el apoyo de los diversos instrumentos que tiene el Estado, es posible hacerlo. Ahora, en concreto, dos jóvenes, por ejemplo, salen de la universidad, estudian economía de administración en cualquier universidad de Concepción, quieren emprender y llegan a la oficina. ¿A todo esto, dónde queda? Bueno, el lunes recién inauguramos. Sí, ahí estuvimos. Sí, ahí estuvimos. Esto está en Cochran 4.40. Ya, y el horario de atención exactamente. El horario de atención desde las 9 de la mañana hasta las 6 y media de la tarde. Ya, y ¿qué es lo que ofrece? O sea, llegan dos jóvenes que salen de la universidad, que quieren emprender. ¿Qué les ofrece el cohort B? Podríamos decir dos cosas así, social B, dos cosas en concreto. Uno, espacio físico, ya hay infraestructuras, hay oficinas, salas de reuniones, y salas de co-work, que es lo que le da nombre, digamos, a esta infraestructura, que son espacios abiertos donde ellos pueden comunicarse bien informalmente, pueden llegar a esas mismas dos personas, pero en ese momento conocer a otros emprendedores que andan por ahí de distintas disciplinas, de distintas áreas, eso es lo que enriquece más a un co-work. O sea, ustedes se imaginan un lugar que siempre está lleno de jóvenes. Sí, lleno, siempre. Lleno de jóvenes pensando. Lleno de jóvenes que comparten, que pueden tener ideas de negocio, de proyectos muy diferentes, pero muchos tienen problemas parecidos, pueden tener incluso maneras de solucionar las cosas distintas y las van compartiendo. Eso es lo que les permite, por un lado, la infraestructura abierta. Ya. Ahora, si alguien quiere, por ejemplo, postular a un proyecto de las múltiples posibilidades que hay en las instituciones, ¿hay alguien que los va a ayudar a elaborar el proyecto? Absolutamente. Por eso sí, son como dos grandes cosas las que se ofrece. Por un lado, el espacio, la infraestructura, y por otro, asesoría y acompañamiento. Más bien nos gusta la palabra acompañamiento más que asesoría, de un equipo de profesionales que los van a apoyar en fortalecer sus modelos de negocio, en iniciar la empresa, en modelos de gestión, en búsqueda de redes, contactos, validación comercial, validación técnica, una serie de cosas que los pueden llevar a... ¿Y esto es absolutamente gratis? No, absolutamente. A ver, a ver, ¿cómo es? No, absolutamente. Nos está matando la sorpresa. Nos está matando la sorpresa. No, pero qué importante la gente sepa. Estamos partiendo, estamos de hecho como en marcha blanca, por lo tanto, por el momento, sí, claramente la idea es que se acerquen, que conozcan, pero después va a tener un costo, ¿no? No sé si lo podría decir en este momento, pero sí va a tener un costo menor, la verdad es que es mínimo. En general, los costos son relativamente parecidos, en los co-work, digamos en bio-bio, y los que hay en otros lugares, en Santiago puede ser un poco más caro, pero sí va a tener un costo. Ya. Pero, perdón, el costo tiene que ver, por ejemplo, con el arriendo de una oficina, ya va a haber un costo de arriendo a metros cuadrados. Si quieren ocupar, de repente, equipamiento para una videoconferencia, eso podría a lo mejor tener otro costo. Son costos diferenciados dependiendo del servicio que quieran utilizar. ¿Y cuáles son las expectativas, de acuerdo a lo que han visto en otra parte del mundo? Porque usted contaba que en Europa prácticamente todo es así, es decir, ya nadie se aísla a hacer algo, sino que todo es colaborativo, eso es lo que se llama la incubadora. ¿Y qué diferencia hay entre la incubadora y el...? A ver, lo que pasa es que en el fondo es como un sistema de trabajo, básicamente el co-work es un sistema de hacer las cosas y hoy en día en muchas partes del mundo es la manera de hacerla, o sea, no es como aquí se está instalando un co-work, como lo decimos nosotros, no, allá el co-work es un sistema de trabajo. Las incubadoras, que de hecho aquí también tenemos, la incubadora de la propia universidad participó en la gestión de este proyecto también, apoyan el desarrollo de emprendimientos, no siempre sociales, como es el foco de este co-work, pero el apoyo va por otras vías, también tienen infraestructura, también tienen cierto servicio, dependiendo del foco, si es más tecnológico o menos tecnológico, van derivando también hacia otras instituciones, apoyo a fondo, es muy similar el trabajo, yo creo que lo que lo hace diferente es el foco que en nuestro caso es social y orientado a los jóvenes principalmente. Ahora, una pregunta, el joven universitario en Concepción, esta es una ciudad universitaria, ¿tiene un corazón de emprendedor? ¿Lo que ustedes han podido percibir en general? Yo diría que hay de todo, pero estas últimas generaciones, yo hago clases también acá en la Universidad Católica, este año partí porque tuve un receso de unos tres años, y me doy cuenta que ellos, la mirada que tiene hoy día de su profesión, de desarrollar su vocación, o cómo se van a ganar la vida, o cómo se van a proyectar en la vida, hay algo ahí de esto de innovar, de hacer las cosas distintas quizás a sus papás, a los abuelos, y es lo que yo decía anteriormente, hay una forma de buscar trabajo distinto y de con sus talentos, con sus habilidades, poder generar también algunas cosas independientes, a lo mejor a su trabajo o a sus estudios hoy día. Así que yo diría que sí, pero eso hay que nutrirlo, hay que sensibilizarlo, hay que ofrecer espacio, claro, hay que analizarlo y ofrecer espacio en esta línea. Yo quería complementar lo que decía la Michelle, que si bien es cierto, hay tarifa, porque un cohort en un momento tiene que autosustentarse. También hay un principio, aquí hay, en este proyecto hay recursos involucrados de Corfo, que nos ayuda con una parte, también nosotros como fundación aportamos, porque es un cofinanciamiento. ¿La universidad también? La universidad aporta también. No, no puedo dejar de hablar. Es decir, es muy importante, porque este es un ejercicio de alianza, muy interesante para abordar y dar valor público a una necesidad, que efectivamente está ahí, pero que quizás es un tema nuevo. De todas maneras, yo creo que los jóvenes van a hacer uso, quizás a lo mejor no está completamente la idea de lo que quieren hacer, pero como decía Michelle, sin duda que llegando allí van a usar ese espacio. Tarifas van a ver solidarias también. Es decir, pensamos que los chiquillos que están estudiando, que quizás hoy día no tienen un emprendimiento que les reporte recursos, ciertamente van a tener un espacio también solidario y de acogida. Y va a ser tan, es tan interesante que hay de todo. Es decir, hay un cafecito que van a poder tomar. Internet. Internet. Entonces, yo diría que va a ser un espacio virtuoso, en donde se va a poder desarrollar el chiquillo. Lo que es interesante, perdón Michelle, una cosa, pero complementando lo que decía la señora Gabriela, que es interesante si uno mira las estructuras arquitectónicas de nuestra universidad en general, está muy parcializada. Aquí está economía, arquitectura, medicina, pedagogía, parece que no se topan. Y podría suceder, por ejemplo, que se encuentren en una sala un joven de tecnología médica, con un joven de economía, con otro. De hecho, eso iba a apuntar yo, que tenía que ver con que los jóvenes hoy en día están en una, yo creo que es el mejor momento para que los co-workers florezcan, porque los jóvenes están súper dispuestos a compartir, yo siempre digo en clase, incluso a todo loco, a compartir, a colaborar, los co-workers están de moda, están súper dispuestos a poner de su parte, a aportar, a recibir también críticas. No son como antes, que uno tenía una especialidad, le preguntaba al colega que tenía la misma especialidad, por lo tanto los enfoques o los puntos de vista eran súper limitados. Hoy en día ellos saben que mientras más se complementen, mejor. Y muchas veces lo buscan, o sea, para ellos es genial que uno les diga, sabes, que en este espacio pueden haber distintas disciplinas, distintas universidades, distintos lugares, gente que a lo mejor no está ni siquiera en la universidad y viene aquí a emprender con un amigo, qué sé yo. Y eso los chicos lo agradecen siempre, a los jóvenes me encantan. En mi época universitaria, yo entré en la universidad del año 75, a estar en ingeniería, siempre cuento esto, me costó cuatro años lograr poder hacer un curso en la Facultad de Arquitectura. Y ellos insistían de que yo no podía porque yo estudié ingeniería. Cuatro años me costó lograr entrar. Me fue pésimo, pero entré, digamos, a hacer un curso en arquitectura. Y ahora me doy cuenta que es todo un cambio. Es decir, ahora todos los alumnos tienen posibilidad de moverse en otras facultades. Yo creo que el gran sueño sería que también los jóvenes tengan posibilidad de moverse en otras universidades. Por ejemplo, ir a hacer cursos en otras universidades. Yo siento que ahí hay algo que tenemos que cambiar. Había un proyecto de arquitectura que presentaron unos jóvenes el día de la inauguración. ¿Por qué no cuenta un poco...? Podríamos decir que es nuestro primer proyecto atendido. Un proyecto genial. Sí, son estudiantes y profesores de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Concepción. Y ellos también partieron hace tiempo con su idea, producto de un concurso que hubo, Aulap, si no me equivoco, se llamaba, que tenía que ver con buscar soluciones a problemas sociales, que tuvieran impacto social. Y ellos como arquitectos pensaron en todas las tragedias que nos ocurren a diario. Terremotos, incendios, catástrofes naturales, varias. Y se dieron cuenta que las primeras 72 horas post-catástrofe eran críticas. Porque, lógicamente, la gente quedaba sin casa, con todo destruido, etc. Y esas son las horas donde ellos más necesitan y donde hay más carencia, finalmente. Claro. Entonces, este proyecto es súper lindo porque lo que hace son especies de kit, son como kit de emergencia. No voy a contar todo para que después los invite a contar la historia. Pero, en el fondo, son progresivos. Son kit, como digo, que, por ejemplo, en la primera etapa se arma su casa, sus metros cuadrados juntos. 24 metros cuadrados. Son 24 en la primera etapa para sobrevivir, digamos, los primeros días de post-catástrofe. Después, una segunda etapa, no sé qué incluye, etc. El baño también está incluido. Son tres fases que plantea este proyecto. Claramente tiene un impacto social enorme. Están recién en la fase de creación de prototipos. Ahí ese día tenían instaladas sus maquetas. Sí. Muy bonito. Y lo más probable es que se juntaron con estudiantes de ingeniería, con estudiantes de diseño, porque, además, las casas son sencillas, pero muy bonitas. Y ahí uno se da cuenta lo importante que es la multidisciplina, porque también nosotros en la Facultad de Economía les prestamos un día una salita para que nos fueran a contar el proyecto y nosotros también les ayudamos a tratar de, comillas, vender su proyecto y vender su idea, porque ellos a veces son muy buenos en lo técnico, pero les falta el tema de negocio. Y usted trabaja en el mundo social en un amplio espectro, porque es impresionante la Fundación Nuevo Milenio, la Vicaría, la Fundación Ciudad del Niño, la cantidad de obras sociales. Si usted tuviese un sueño, ¿en qué le gustaría ver a los jóvenes conversando en el co-work? De desarrollo humano integral. Es decir, de oportunidades de desarrollo para todos, de inclusión social, de integración, pero en cosas sencillas, básicas. Porque la verdad es que hoy día estamos llenos de protocolos y bueno, uno entiende que las políticas tienen que funcionar para ser eficientes, pero lo eficiente no necesariamente equitativo, no necesariamente inclusivo. Entonces yo diría que pudiéramos hablar honestamente de lo que realmente hoy día necesita la gente. Yo creo que eso, ese es mi sueño. Si pudiéramos en este espacio poder generar eso, pero esa conversación como la de hoy, esta conversación muy honesta. Sí, en el fondo, soñando, pero por ejemplo, que se junte un arquitecto con un psicólogo, una psicóloga y un trabajador social para pensar una casa, por ejemplo, donde las personas se encuentren. Pensar en lugares donde la gente no se aísle. Es decir... Lugares comunitarios. Esto mismo de la casa, pero pensando en la familia, en las funciones de la familia. Yo tengo ahí mi especialidad también en familia. Entonces siento que todos queremos fortalecer la familia, queremos, queremos, estamos trabajando por la vida. Sin embargo, lo que ofrecemos como sociedad está limitado y hay mucha soledad. Hay soledad. Claro. Desde el espacio, desde el espacio, la dinámica. Entonces yo diría que ese es mi sueño. Hay soledad y expectativas demasiado altas que no siempre son reales. Realmente es un tema interesante. Don Fernando, importante también. Yo creo esto de creerme el cuento de que puedo avanzar, que me puedo desarrollar, pero que no lo puedo hacer solo, que lo tengo que hacer con otro. Y que mi desarrollo va no por el tema de cuánto tengo, sino de quién soy y cómo aporto a la sociedad. Yo creo que eso a los jóvenes hoy día, y es lo que yo decía anteriormente, está marcando la diferencia a lo mejor con las generaciones anteriores. Que si bien es cierto, nosotros tenemos sueños en las generaciones anteriores, pero quizás teníamos esto que tú decías, que es más estructurado, estudiamos algo, lo desarrollamos, y ha sido un aporte. Pero los chiquillos son solidarios, los chiquillos quieren aportar de manera distinta, también son creativos, pero les faltan los espacios. Les faltan los espacios y también les falta alguien que materialice esos sueños, o sea, en ese sentido, la experiencia. Y cuáles son los fondos a los cuales podría concursar, por ejemplo, dos estudiantes, uno termina ingeniería, el otro termina arquitectura, el otro termina diseño, y quieren empezar un emprendimiento, ¿con qué fondos cuentan? Pero eso lo vamos a ver en la segunda parte del programa. Aquí estamos en la segunda parte conversando con la profesora Michelle Tobar y con la profesora, y también trabaja en la pastoral social Gabriela Gutiérrez, sobre este emprendimiento que se hizo en conjunto con la Universidad de Concepción. Y la pregunta que le quería hacer a ustedes, ¿con qué fondo cuenta un grupo de jóvenes que quieren emprender algo? Bueno, en general, fondos, aunque mucha gente dice que no, hay, existen, y va a depender de la etapa en la cual está el emprendimiento un poco. Por ejemplo, pueden haber fondos destinados más bien a capital semilla, que son cuando están los emprendimientos partiendo, después si hay algún emprendimiento que necesita validarse, tiene otro tipo de fondos, otro tipo de líneas, que de hecho en la región se va a tener que ir viendo en la medida que pase el tiempo, porque ustedes saben que estamos también enfrentando este nuevo comité de desarrollo regional aquí en la región, que seguramente ahí vamos a tener también novedades respecto a líneas de financiamiento nuevas, otras que se ven agredadas un poco de cover forks. ¿Y hay empresarios que estarían dispuestos a entregar una cantidad de dinero para que los jóvenes realicen estos emprendimientos, se llama el capital semilla, habrá en la región? Yo creo que empresarios hay, yo creo que tenemos que hacer esa vinculación, también el cover es parte de su trabajo, el generar estas redes, como decía Michelle, y ese es un ámbito que tenemos que explorar. Yo pienso que sí. Yo creo que si hay una idea que además está respaldada, porque realmente a veces pasa que los emprendimientos están muy solitarios y en eso, bueno, hay que tener buenas espaldas. Yo creo que el cover es una buena espalda para los chiquillos, para las personas emprendedoras, así que yo creo que es un desafío poder explorar el mundo de los empresarios acá en la región. Además, yo tengo la impresión, tengo la impresión, que ese lugar, que entre paréntesis esperamos que ya el próximo año empezara a construir un comedor universitario, pero cómo está en este minuto puede ser un lugar de encuentro. Yo tengo la impresión, puedo estar equivocado, de que los jóvenes hoy día están muy solos, están muy solos. Yo no sé cómo es la experiencia en su escuela, en la escuela suya, si es un tema que se conversan, porque al final son puras exigencias de nota, puras exigencias de pasar curso, muchos tienen problemas en su familia, ya sea porque están lejos, y pienso que estas son nuevas formas de vincularse, digamos. Sí, absolutamente, yo creo que, sí, están solos, no solo los jóvenes, yo creo que mucha gente está muy sola, y básicamente es porque falta, a ver, siento que tenemos muchas experiencias similares, y que a lo mejor nos falta comunicarnos, conversar, contarle al otro que, ¿sabes qué? Yo he pasado por lo mismo, te puedo ayudar, tengo una experiencia similar, tengo redes, tengo apoyo, o las mismas tecnologías, se habla mucho que el WhatsApp, que Facebook, que las redes sociales, que al final la gente está como ensimismada en eso, sin embargo, también se podría canalizar como una red de colaboración, y depende del uso también que uno les dé, y yo creo que ahí está un poco el rol de, bueno, nosotras como académicas un poco, a lo mejor en este co-work, como asesoras, como acompañamiento de los proyectos, de un poco canalizar los distintos emprendimientos, las distintas realidades, para que dejen de estar solos, no pueden estar solos en un mundo donde todos pensamos cosas más o menos similares. O sea, estamos todos conectados a través de las redes, es como esa persona que le decía a su papá, tengo 3.000 amigos en Facebook, y dijo, mira, ninguno te vino a ver cuando estaba enfermo, o sea, son relaciones más bien virtuales, pero no relaciones personales. Y hay en este minuto jóvenes que ya han preguntado, que están interesados en participar, ¿sí? Sí, sí. De hecho, a raíz del lanzamiento del lunes, sobre todo, se generó alta expectativa, yo creo, en torno al, no sé, a ver el letrero, a ver el lugar físico, que en realidad está muy bonito. ¿Cómo? Twitter ardía ese día. Sí, total. Sí, lo vi, lo vi, lo vi. Sí, sí. Hay mucha gente que ha consultado, y de hecho, podríamos dejarlo invitado a que revisen la página web del co-work. ¿Cuál es la página web? www.co-worksocialb.com Y el Twitter, que no me lo sé en este momento, o en mail, hola, arroba socialb.cl Hola, arroba socialb.cl Y que envíen sus consultas, sus propuestas, si tienen dudas. Hay mucha gente que no sabe si su idea, en realidad, podría servir o no podría servir para un co-work de este tipo. Yo los dejaría invitados a que nos busquen. Bueno, además, hay que ser bien sinceros, es decir, una de las fuentes importantes de empleo es la empresa. Por lo tanto, tenemos que promover empresarios, buenos empresarios, empresarios honestos, que tengan una mirada del bien común. Y por eso es que me gusta mucho que no es incompatible hacer un trabajo social con la posibilidad de generar ciertos ingresos que se requieren para mantener, digamos, el sistema. Este es un tema súper importante, esto de las empresas B, que es a lo que apunta un poco este co-work. Chile, dentro de los países latinoamericanos, es el país que tiene más empresas B registradas, digamos, certificadas, 80 y algo. Y ser empresa B no es solo una declaración de intenciones, de decir, yo soy una empresa B y soy bueno con el mundo, sino que requiere de tener indicadores, de certificarse, de cumplir esos indicadores. O sea, indicadores como que el X por ciento de mis utilidades yo las invierto en proyectos de beneficencia, por decir algo. Entonces son empresas que realmente están comprometidas con el tema del impacto social y a eso apuntamos con el co-work. Esa misma empresa el día de mañana podrían apoyarnos con emprendimientos que tengamos nosotros alojados en Cochrane 440. Sí. Incluso podría pasar que un empresario tenga una necesidad, una necesidad muy específica en su empresa y pida a ese lugar que se junten jóvenes a pensar. Porque, o sea, al final, digamos, hoy día los elementos de comunicación, los elementos técnicos están. Lo que falta parecer hacer son, en el fondo, la idea y gestión para llevarla a cabo. En el fondo es un puente. Yo lo encuentro extraordinario. Es un puente. Es un puente el co-work entre las necesidades de la sociedad que no son solo la delincuencia que es lo que uno siempre piensa. Hay múltiples necesidades. Es un puente entre eso y la solución que pueden ofrecer los emprendedores. Sí, lamentablemente estamos en un momento muy complicado donde el árbol que se cae es el que hace ruido, pero los cientos de árboles que se levantan frondosos no hacen ningún ruido y, de hecho, existen. De hecho, existen. Yo veo que los jóvenes son idealistas, quieren jugársela por un mundo mejor, pero, claro, se necesita alguien que los guíe y, sobre todo, que les dé testimonio porque a los jóvenes le dan mucho más crédito a lo que ven que a lo que oyen. Y creo que, viéndola a ustedes, viendo al director, viendo el ambiente que se cree ahí, que es muy grato, podrían llegar muchos jóvenes a participar, a inventar, a crear, a conversar. Porque la verdad que en Chile todavía las necesidades son múltiples. Sí, son múltiples. ¿Y qué otra cosa más se te ocurre? No, yo pensaba en el aporte a propósito de este espacio de encuentro. Tú lo decías muy bien. Estamos conectados y los jóvenes, sobre todo, en las tecnologías. Pero yo creo que lo que podemos ayudar y que ya se ha dicho bastante, pero insistir en esto de generación o recuperar, más que generar, los vínculos personales, humanos. Porque tenemos, asistimos a una época en que la desconfianza, más que el individualismo, es esto de desconfiar del otro, que el otro, no sé, debe estar pensando algo para perjudicarme. Entonces, yo creo que eso se ha dañado mucho en nuestro tejido social. Sí. Y bueno, y nosotros como iglesia, además, tenemos una vocación y así cada vez, con mucha más fuerza, los obispos, el Papa Francisco, nos invitan a eso, a cómo aportamos. Yo creo que, además de ser todo esto de aporte técnico, desde la ciencia, desde las tecnologías, ahí va a haber un modo y va a existir un modo de relacionarnos, que tiene que ser solidario, que puedo contar con el otro y eso, que va a ser en ese pequeño espacio, se tiene que multiplicar. Yo diría que ese es el gran servicio que podemos hacer. Y lo otro que, yo lo veo importante, que el foco no va a estar en un joven que va a decir cómo puedo ganar plata, sino que va a reconocer que su justa remuneración va a ser consecuencia de un trabajo bien hecho y también lo va a obligar a mirar necesidades que tal vez no ha visto. O sea, hay muchas necesidades que están ahí, pero si una persona está orientada solamente al lucro, no las va a ver, pero así que le dan una posibilidad. Y lo otro, esto de intercambiar, yo pienso que esto puede abrirle el mundo a los jóvenes en múltiples posibilidades. Bueno, de hecho, yo lancé una idea, ojalá que resulte, de poder hacer una aplicación una aplicación que se llama Algo por Alguien, Algo por Alguien, y generar una plataforma donde las personas pongan sus necesidades, que a veces hay una persona anciana, por ejemplo, que no tiene quien le compre un remedio en la esquina. si vive sola en la noche y podría haber alguien que esté en ese minuto en la farmacia y que la verdad que no le cuesta nada hacer un servicio. Hay múltiples servicios. Era lo que pasaba antes con el vecindario. El vecindario era el lugar donde uno se apoyaba, oye, préstame el azúcar. Yo conocí esa experiencia en el farmacéutico donde vivíamos cuando éramos chicos, puede llevar a mi hijo al colegio. Bueno, hoy día cada uno está encerrado en su casa, sobre todo en las grandes ciudades, pero quizá hoy día el vecindario sea esta plataforma. Por ejemplo, tal vez alguien necesite un taladro, por decir, pero claro, no tiene dinero para comprar uno, pero quizá a dos cuadras un señor tenga, se lo preste. Pienso que esto puede ser una cosa muy interesante. Algo por alguien y creo que todos queremos hacer algo por alguien, pero muchas veces las personas no encuentran la forma. Tiene directa relación con lo que mencionaba Gabriela del tema de las confianzas. Porque bueno, hoy día hay un concepto a lo mejor un poco más técnico, se habla mucho del capital social y en el fondo es eso. No me gusta esa palabra a mí, pero dale. Es que olvides de ser capital, es social. Pero tiene que ver con las confianzas, de eso se trata, o sea, cuánto yo creo que el otro me puede ayudar, cuánto yo pienso que yo también puedo aportarle, que con las redes podemos fortalecernos y en Chile ese indicador es bajísimo, es un 13%, o sea, hay un 13% de chilenos que confía en los otros chilenos, es bajísimo. En los otros países más de 40. Pero es una sociedad muy enferma, donde el otro es un enemigo, yo creo que es una sociedad tremendamente enferma. Entonces, yo creo que estos son espacios que tenemos que potenciar y sobre todo tenemos que cuidar. Exacto. Lo vamos a hacer, vamos a cuidarlo. Tenemos un equipo humano. ¿Cuántas personas trabajan en el... La verdad es que van a trabajar aproximadamente seis personas en total. Hay un equipo central más pequeñito y luego entre la secretaria, nuestra auxiliar que ya está funcionando, el director, hay asesorías y desde la vicaría también vamos a aportar con algunos servicios porque la idea es que esto tenga mucha proyección que realmente sea sustentable también. Yo lo encuentro extraordinario porque siempre el foco de la ayuda ha estado en los más pobres, pero esta vez no se trata de eso. El foco está localizado en las personas con formación, con inteligencia para generar este espíritu solidario. en el desarrollo humano integral y que la doctrina social de la iglesia lo plantea también y que es uno de los desafíos. Es una nueva forma de pastoral social. Decíamos el otro día la pastoral social del siglo XXI en el fondo. Eso es. Que se suma a la pastoral social tradicional que seguimos haciendo. Se visitan enfermos, se acogen ciertas las personas con dificultad, pero aquí estamos mirando también el desarrollo de la persona para que pueda alcanzar la máxima dignidad. Y así que ahí hay una vocación de la iglesia impresionante y por otro lado esto de trabajar junto al equipo en la universidad. Me ha encantado volver a mi universidad porque he tenido que ir a reuniones allá. Ahí estuvimos con los jóvenes y estuvimos en un seminario inaugurando el co-work había una experiencia muy interesante y realmente es un cambio que se está produciendo. Ahora, lo otro que en Cochrane 440 está la residencia universitaria de hombres, de mujeres, está el liceo de niñas, está la Universidad Católica de Derecho, está la Universidad de las Américas, está el IEPA 3 cuadros, el Vigilio Gómez, el IPP. Es decir, se puede generar ahí una corriente de un barrio universitario pensante socialmente por inventar una parada. Bueno, por supuesto la Universidad Concepción queda caminando 20 minutos. Bueno, eso también es hacer ciudad, es construir país desde la necesidad de la gente. Me imagino que para usted como profesora acostumbrada a investigar, a hacer clases, haber entrado en este mundo ha sido una buena experiencia. Fue hermoso, bueno, yo hace tiempo ya que llevo ligada al tema del emprendimiento, la innovación de distintas aristas, pero a mí el tema social es lo que más me gusta, siempre he sido parte de los bichos raros que les gustaba el tema del emprendimiento social y yo quiero insistir en el tema del espíritu que hay en este ambiente social. Por ejemplo, el mismo día del lanzamiento vimos otros co-work que nos fueron a acompañar, o sea, claramente, sí, y felices y deseándonos suerte a través de las redes sociales, en personas y eso claramente no se ve en otro tipo de institución, o sea, que vaya a una casa comercial, lance un producto y la competencia llegue y los felicite, no se ve, pero en este tipo de organizaciones, sí, el espíritu es distinto. Yo pienso, fíjese, estaba pensando, en Chile tenemos una gran deuda con las personas discapacitadas, con capacidades diferentes, de hecho, me contaban aquí en la Universidad Católica, de la Universidad de Concepción, que estaban inventando un lápiz para personas discapacitadas, una cosa muy técnica, muy interesante, yo pienso que esa es una deuda que tenemos pendiente y pienso que hay mucho que hacer en ese camino, mucho que hacer, de hecho, yo veo tantas personas con sillas de rueda que no ayudan para movilizarse, todavía hay muchos lugares donde no pueden llegar, entonces, generar modelos para ofrecer eso también, es decir, un grupo de personas puede decir, nosotros nos vamos a dedicar profesionalmente a buscar los lugares donde se requiere accesibilidad, pero dar soluciones, incluso en lugares tan sencillos como puede ser un negocio de barrio, por ejemplo, que haya escalera, es decir, ese es un mundo en el cual estamos en deuda y pienso que estos jóvenes ahí pueden hacer un camino bien interesante. Totalmente. Bueno, muy bien, yo le agradezco, además me imagino que su familia deben estar muy orgullosas de ustedes porque hablan de estas cosas en la mesa, ¿no? Sí, mareamos con él, mareamos, exacto, sí, sí, de hecho yo creo que vamos a tener que hacer una visita guiada a las familias porque todo este año hemos estado con el co-work, con el co-work que costó que salieran primero los recursos y que luego, bueno, estamos, yo quisiera igual decir a propósito de lo que usted decía que esta es una primera etapa de un servicio que proyectamos a los jóvenes continuar realizando a través de otros servicios que se van a ir sumando, como usted decía, el comedor solidario, que esperamos que resulte, que también es una experiencia, una alianza con otras instituciones, así es, con el Estado en definitiva, con el Estado, claro, así que este modelo de compartir y de trabajar juntos por una causa, la verdad que las parcelas no ayudan en nada, y estamos tan fragmentados como sociedad, y esto es un buen ejemplo, imagínense, aquí estamos, bueno, yo quisiera hacerle un regalo de la editorial de la Universidad Católica, estas son las actas del primer congreso chileno sobre la familia, y los coordinadores son la profesora Carmen Domínguez y Juan Carlos y Nostroza, así que, yo se los regalo y realmente le agradezco mucho que hayan venido. Muchas gracias. Bueno, escríbanos, por favor, a arroba p diálogo, este programa lo que pretende es construir cultura, una cultura que esté a la altura de lo humano, lo humano que se manifiesta en su capacidad de salir hacia el otro, al encuentro del otro, y romper definitivamente lo que Francisco llama la globalización de la indiferencia, mi cosa más fuerte, y entrar en la globalización de la cooperación, de la entrega generosa, de la magnanimidad, y sobre todo de preocuparse de los demás. Escríbanos, arroba p diálogo y si usted tiene alguna sugerencia de algún invitado para traerlo a este programa, no dude en hacérnoslo saber. Agradezco mucho, sinceramente, al Canal 9 que nos da esta oportunidad, Vivo Vivo Televisión, a los alumnos que están aquí trabajando desde muy temprano para hacer este programa de la dirección audiovisual y multimedia y al subispado de Concepción. Muchas gracias. Canal 9 Vivo Vivo Televisión junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción Presentaron Diálogo de Concepción de Concepción de Concepción ¡Gracias!